Es la primera subida de impuestos del IRPF desde el año 91. Hemos estado haciendo cuentas. No es cierto, Curri, pero es que no es cierto. Es que lo dices con una alegría que hasta incluso parece verdad, pero es que no es cierto. Cuando gobernaban estos señores subieron el IRPF. ¿Que subieron el IRPF? Claro que sí, al no deflactar el mínimo exento. A ver, a ver, a ver. Hombre, y eso es una subida de impuestos. Espérate, espérate que acabe. Curri, adelante. Lo dices de una manera... Desde el año 91. Es que lo dices hasta incluso parece que es verdad, pero no es verdad. Luego doy un dato sobre eso. ¿Qué es eso de la deflactación? Porque la ha habido en todas partes. Te voy a decir una cosa. Hay cosas donde se puede engañar a la gente y cosas donde no. Y lo que cobras a final de mes es la primera subida de IRPF de impuestos desde el año 91. Bueno, de verdad. La gente no se ha dado cuenta que el año pasado, cuando Zapatero decidió eso de los 400 euros que nos iban a dar, tenía que haber hecho una cosa, que es habernos mandado los 400 euros. Pero como decidieron incorporarlo al IRPF y decidirlo del IRPF, esto crea afición. Es decir, tú no le puedes a una persona bajar los impuestos y al año que viene subírselos porque entonces se los subes. Si no los hubieran bajado, si los hubieran mandado los 400 euros... Hay otros países donde se dio un dinero para animar la economía, donde se mandó el dinero a casa. Pero como nos lo han metido en el IRPF, ahora sube. Lo que han hecho con los pensionistas es una pena, porque además mucha gente mayor no entiende cómo le han mandado una carta diciéndole, le vamos a pagar más, por lo tanto, usted cobrará tanto que es menos de lo que compró en diciembre. Es que eso no se le ocurre en el caso de la manteca. Pero lo que no sabe la gente es que todo el mundo va a pagar 400 euros más de IRPF este año y esto, como te pongas, es una subida del IRPF. Puedo dramatizar algunas de las cosas que ha dicho Carlos. Los vamos a ver. En efecto, se suprimen esos 400 euros para aquellas rentas con una base imponible superior a los 12.000 euros. Porque una de las cuestiones que se aprobó en los presupuestos canales del Estado es que la base imponible que vaya de 0 a 8.000 se sigue preservando los 400 euros en la deducción y de 800 a 12.000 en función de una... Que traduzca las cifras a pesetas para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Es decir, los que mantienen el cheque de 400 euros es aquellas personas de los que nos estén viendo que cobran aproximadamente menos de millón y medio de pesetas al año. Es una atacada, por cierto, de pensionistas. Y en segundo lugar, lo que dice el ministro de Trabajo, Curri, es cierto. Es decir, la pensión media en este año respecto al año pasado ha aumentado en un 1%, ha aumentado en un 3,5% respecto al año pasado. Y ahora mismo la pensión media es de 874,97 euros. De media. Bien, de media. La mayor parte de las pensiones ha sido un 1%. La pensión media, déjame terminar, Curri, la pensión media, la pensión media de los pensionistas mínimos, para que me entiendan, los que nos estén viendo, ha subido o va a subir este año respecto al año pasado un 4%. El 1% y solamente las muy bajas que han subido el 3%. Por tanto, el ministro de Trabajo dice la verdad. Dice la verdad. Se está subiendo la pensión. Pero si no es que dice la verdad. Es que le dice que ha subido la pensión, pero lo que no les dice es que les ha subido el IRPF. Me dijo un político, me dijo un político, tú di toda la verdad, pero solo la parte de verdad que te conviene.